Rancho Grupero de buen modo que más haces cuando el hombre está carigal, no importa si es realidad y aquí andamos trabajando cruzando cales en la línea dicen que soy mariguano porque todo he fumado es que es raro cuando no ande bien arriba eso siempre viene en pila si no me viene en la plaza ando con la teangelina mucha matos y futuro así me catalogaba mucha gente pero listas, pero sí, como cuando me dieron pa' cada nueve ya me han pegado balazos de perderla me he salvado varias veces fui creciendo mi respeto tengo buenas relaciones con los jefes y si acaso tu culparo de que brincaran los plebes te perdí con gallito para matar el brillito es que me quedé en la calle sin familia mala suerte llegó un día y a los 14 cumplidos en la mafia me metía aquí andamos a la zona y el gobierno ni me estorba hasta ahorita nadie sabe de mi línea pasa de la adversidad metiendo goles no así son pura de tanfetamina un chamaco sin futuro así me catalogaba mucha gente pero listas, pero sí, como cuando me dieron pa' cada nueve ya me han pegado balazos de perderla me he salvado varias veces fui creciendo mi respeto tengo buenas relaciones con los jefes y si acaso como un varón sé que brincaran los plebes sé que brincaran los plebes sé que brincaran los plebes